Nuestro sector agrícola en la provincia de Almería tiene dos retos fundamentales, tiene dos limitaciones ahora mismo, una es el reto del agua y otra es el transporte. Por parte del reto del agua tenemos un déficit estructural de 170 hectómetros cúbicos en nuestra provincia de Almería. Fundamentalmente, esta semana hemos estado reunidos con la presidenta de la Junta de Andalucía, con la Mesa del Agua, y fundamentalmente, como decía, es el déficit de instalaciones, infraestructuras, que son obras de interés general del Estado pendientes de acometer en nuestra provincia de Almería. Esos 170 hectómetros cúbicos y llevamos adelante la obra de voladora de abra, de energido, de roqueta, la ampliación de la desaladora de carbonera, estamos hablando de 150 hectómetros cúbicos, que se pondrían para nuestro sector agrícola y se vendrían a paliar de manera importante la situación de déficit que tenemos en la actualidad. Por otra parte, por parte de la Junta de Andalucía, hemos metido en los presupuestos del año 2018 un estudio de viabilidad para una futura desaladora en la zona del Levante, que vendría también a paliar o a asegurar de manera importante el déficit hídrico que tenemos. También las infraestructuras del transporte son fundamentales para nuestro sector hortofrutícola, porque nuestras exportaciones están asumiendo costes que, si tuviéramos ese corredor mediterráneo, vendrían a ser bastante inferiores por una parte. Estamos hablando que en la zona de Alicante, Murcia y Almería, si estuviéramos el corredor mediterráneo, tendríamos un déficit de 300 millones de euros que tendrían nuestras empresas, tendrían un beneficio de 300 millones de euros. Por tanto, creo que es una infraestructura fundamental para nuestra provincia, para la provincia de Almería y para todo el país. Gracias.